Y en el estado de Carabobo, el candidato a la presidencia del país por el partido El Cambio, Javier Bertucci, sostuvo un encuentro con más de 8 mil jóvenes para incentivar la participación en los próximos comisiones electorales. Durante el evento juvenil, Bertucci difundió un mensaje centrado en valores y principios capaces de trabajar por una mejor sociedad desde la transformación profunda que comienza en la vida de cada persona. Asimismo, el candidato resaltó el rol fundamental que juega la juventud en el desarrollo y transformación de Venezuela. El encuentro contó con la presencia de miles de jóvenes estudiantes, emprendedores y voluntarios en el trabajo social de la entidad.